Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche Quédate a dormir, al lado de mí Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentí Aunque te cueste hablar, no me lo puedes decir En tus ojos verdes vi un poco de gris Básame tu abrigo, abrázame, no soy bueno para el frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará al soñar con el curé y fantasear Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más Quedamos tú y yo, mirando al cielo Esperando una hora que no llegue, ¿y quién más está? Si estamos tú y yo, que no olvides el cielo No importa, tú me alumbres mucho más Y esa luz nunca se irá Te miré, te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste Hasta que me besaste Una laguna azul, unos labios rosados y tú y aunque tú un final Al final no fue culpa de nadie Nunca es culpa de nadie Pero te extrañaré Básame tu abrigo, abrázame, no soy bueno para el frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con el curé y fantasear Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más Quedamos tú y yo, mirando al cielo Esperando una hora que no llegue, ¿y quién más está? Si estamos tú y yo, que no olvides el cielo No importa, tú me alumbres mucho más Y esa luz nunca se irá No importa, tú me alumbres mucho más